El maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno del Estado de San Luis Potosí. La magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí. De mismo modo, queremos agradecer la presencia de la diputada Bernarda Reyes Hernández, la diputada Dolores Elisa García Román, la diputada Lidia Nayeli Vargas Hernández, la diputada Liliana Guadalupe Flores Almazán, la diputada María Elena Ramírez Ramírez, la diputada María Claudia Tristán Alvarado, la diputada Marta Patricia Aradillas Aradillas, la diputada Nadia Esmeralda Ochoa Libón, el diputado Alejandro Leal Tobías, el diputado Cuautli Fernando Vadillo Moreno, el diputado Edmundo Azael Torres Cano Medina, el diputado René Ayalvide Ibarra, el diputado Roberto Ulises Mendoza Padrón, el diputado Rubén Guajardo Barrera, el diputado Salvador Isaías Rodríguez. Finalmente, señoras y señores, para dar inicio, tiene el uso de la palabra el secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el maestro Rodrigo Ávila Barreiro. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Sin mayor preámbulo, para dar inicio a este evento de colaboración entre el Congreso de San Luis Potosí y los tres poderes del Estado con el Instituto Belisario Domínguez, que preside el senador Miguel Ángel Osorio Chong, tengo el honor de dar la palabra a la diputada Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Adelante, presidenta. Es un verdadero placer y un honor para mí estar aquí con ustedes y representar al Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí en este acto tan importante. Saludo respetuosamente al senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Saludo con afecto a mi compañero, el diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. También, de la misma manera, a mi compañera diputada Emaidalia Saldaña Guerrero, directora y representante del Instituto de Investigaciones Legislativas del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. Saludo con afecto y aprecio a la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí. Con aprecio y respeto, saludo al maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general del Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Saludo y agradezco profundamente el acompañamiento y el amor por San Luis Potosí de mis compañeros de esta 63ª legislatura, diputados y diputadas que hoy se encuentran en esta ciudad. Señoras y señores, me es grato dirigirme a ustedes en el marco de la firma del convenio de colaboración que hoy celebramos. Me permito expresar mi agradecimiento al señor senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, por hacer posible que nos encontremos reunidas y reunidos en esta ocasión especialmente significativa en torno a la firma del presente convenio, que además de posibilitar el acercamiento y la vinculación, estrechan los lazos de colaboración entre el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí con el Senado de la República y con el Instituto Belisario Domínguez en diversas materias, que sin duda serán para el mejoramiento de las actividades de ambas instituciones legislativas, haciendo votos para que se traduzca en la conjunción de esfuerzos para el logro de objetivos y causas en común como instituciones del Estado mexicano. Son mi convicción las sumas de esfuerzos institucionales, que en muchas de las ocasiones muestran caminos ya recorridos, piedras de tropiezo superadas y trayectos aligerados para quienes transitan en el mismo sentido. Es la firma del convenio que hoy nos ocupa el instrumento mediante el cual quedará establecido el marco jurídico que fortalezca los vínculos de apoyo y la coparticipación. Es por lo anterior que la 63ª legislatura del Estado de San Luis Potosí, integrada por diputadas y diputados aquí presentes, a quienes agradezco su interés y su acompañamiento en esta firma de convenio. Es de gran motivación la cooperación y el intercambio interinstitucional en términos del estudio, la investigación y la divulgación de la ciencia jurídica y de igual forma tener acceso a la actividad parlamentaria que ambos organismos legislativos realicen, lo cual coadyuvará a la mejora en el desempeño de funciones y atribuciones de las y los parlamentarios. Estoy cierta que será posterior a la formalización del convenio que podremos dar cuenta de que las relaciones que hoy inician se robustecieron con la materialización de aportes al desarrollo conjunto, al desempeño, así como el ejercicio parlamentario interinstitucional. Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar a quienes integran el prestigiado Instituto Belisario Domínguez por su compromiso continuo con los trabajos legislativos del Senado de la República y por edificar los escenarios que en ese sentido nuestra patria requiere. Mi gratitud por la disposición para llevar a cabo un compromiso y a la vez un trabajo con objetivos en común en San Luis Potosí por profundizar las relaciones interinstitucionales y de mutua colaboración con el Estado de Progreso. Cruce de Caminos, vecino de 10 estados y corazón de México. Muchísimas gracias. Agradecemos a la diputada Yolanda Cepeda, Presidenta de la Mesa, por su mensaje. También damos una cordial bienvenida a la senadora María Graciela Gaitán Díaz, senadora por el Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para continuar con nuestro programa, le pedimos al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de San Luis, el diputado José Luis Fernández Martínez, que haga uso de la palabra. Por favor, diputado. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Quiero agradecer esta tarde al senador Miguel Ángel Osorio Chong, su hospitalidad. A todos los que integran el Instituto de Belisario Domínguez, del Senado de la República, muchísimas gracias. Rodrigo, la verdad, amigo, reconozco en ti mucho oficio y muchas ganas de colaborar con el pueblo de San Luis Potosí. Saludo también con mucho afecto y respeto a mi compañera senadora de la República, Graciela Gaitán Díaz, querida amiga, qué gusto verte en tu casa. A todos mis compañeros, a todos los miembros del presidio, agradecer de manera especial el acompañamiento de la magistrada Olga Regina, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, y de mi querido amigo J. Guadalupe Torres Sánchez, representante personal del gobernador constitucional de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona. Muy buenas tardes a todos. Decirles que para nosotros en el Congreso del Estado de San Luis Potosí, hoy es un día muy importante porque logramos cerrar un vínculo de trabajo, un vínculo de información. Nuestros diputados y diputadas y todo el personal que trabaja en la 63ª legislatura hoy tienen la posibilidad de acceder a grandes herramientas que se encuentran en este recinto, que con mucha generosidad los senadores de la República ponen a disposición del pueblo de San Luis Potosí. Nosotros somos una legislatura que desde el día uno nos comprometimos a trascender en la vida pública de San Luis Potosí, a través de nuestras discusiones y de nuestras decisiones. Venimos a trascender y a cambiar la vida de los potosinos. Y hoy, seguro estoy que será más fácil nuestro trabajo y nuestra encomienda, porque vamos a contar con el acompañamiento del profesionalismo, de toda la información y de todo el trabajo académico que se desarrolla en este honorable recinto. Reconozco el buen oficio de mis compañeros del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso del Estado de San Luis Potosí. Decirles que cerrar esta serie de convenios que hemos venido firmando el día de hoy, con esta legislatura, con la Cámara de Senadores, no es un asunto menor para nosotros. Cuenten con nosotros. Todo lo que ustedes compartan de información, de capacitación, será bien empleado en favor del pueblo de San Luis Potosí, porque nos une la misma misión, trascender nosotros para los potosinos y ustedes para el pueblo de México. Muchísimas gracias. Muchas gracias al diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de San Luis, por su mensaje y a continuación tiene la palabra la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, la magistrada presidenta Olga Regina García López. Por favor, magistrada. Muy buenas tardes. Saludo con mucho gusto al senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez. A la senadora María Graciela Gaitán Díaz. A los diputados José Luis Fernández. A la diputada Ema Idalia Saldaña. A los diputados de la sextagésima legislatura del Congreso de San Luis Potosí. Especialmente al maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, representante personal del señor gobernador del estado, licenciado Ricardo Gallardo. Con gran emoción agradezco la distinción que se me hizo para fungir y ser testigo de buena voluntad entre el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y el Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, para estrechar lazos de cooperación mediante la firma de este importante convenio. Particularmente, reconozco y agradezco el importante esfuerzo que deriva de este convenio para acercar la capacitación a los tres poderes del estado de San Luis Potosí, en un tema de actualidad y ocupación de todos, como es la violencia política contra mujeres en razón de género, a fin de conocer causas y efectos. Hago votos para que, como resultado de estas alianzas, sumando voluntades, experiencias y compromisos, resulten de éxito las sinergias que aquí se fortalecen, para lograr impacto positivo en favor de todas las instituciones participantes. Muchas gracias. Muchas gracias a la magistrada presidenta Olga Regina García López por sus palabras y a continuación vamos a escuchar la intervención de la senadora María Graciela Gaitán Díaz, que amablemente nos acompaña el día de hoy. Por favor, senadora. Muy buenas tardes. No saben el gusto que tengo de ver a mi estado muy bien representado por cada uno de ustedes, diputadas y diputados, están en su casa. Saludo con aprecio a la diputada Yolanda Josefina Cepeda Chavarría, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí. También a mi compañero y amigo José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de nuestro Estado. Saludo a la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de San Luis Potosí. Y al maestro José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno del Estado de San Luis Potosí. Y por qué no a mi compañero, senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI. Hoy, estamos engalanados, porque San Luis Potosí tiene un gran reflejo a nivel nacional, por el buen trabajo, tanto de las compañeras y compañeros diputadas, como del gran gobernador que tenemos en San Luis Potosí, que está trabajando las políticas públicas de una manera muy puntual. Y por lo tanto, me da mucho gusto que este convenio de colaboración, que se hace el día de hoy con el Instituto Belisario Domínguez y el Congreso del Estado, yo sé que va a servir de mucho, porque a final de cuentas, nunca vamos a terminar de aprender y de llevar a cabo temas muy importantes, como lo estamos trabajando aquí en el Senado de la República. Hace un momento trabajamos el artículo 30 de la identidad y son temas de suma importancia, que a final de cuentas, a todas y a todos nos viene a beneficiar. Y decirles que San Luis Potosí es un estado hermoso, es un estado cordial, es un estado desde cada uno de ustedes, los que están hoy aquí presentes, amigas y amigos, siempre van a ser bienvenidos a nuestro bello estado y decirles que tenemos para mucho. San Luis Potosí tiene un despegue enorme a nivel nacional y por lo cual, de verdad, agradezco a mis compañeros que están hoy aquí presentes, mis compañeros potosinos, por decirlo así, y a mis compañeras y compañeros que conforman el Congreso del Estado. Gracias, gracias y gracias mi senador Miguel Ángel Osorio Ochoa, por esta gran oportunidad de esa firma de convenio, que viene a beneficiar a todas y a todos los potosinos. Es cuanto, gracias. Muchas gracias por su mensaje, senadora María Graciela Gaitán Díaz, senadora por el Estado de San Luis Potosí. Y a continuación, escucharemos el mensaje de la diputada Eme Hidalia Saldaña Guerrero, secretaria del Instituto de Estudios Legislativos del Estado. Por favor, diputada. Es un gusto estar aquí. Muchísimas gracias, senador Osorio. Desde el día que hicimos, tuvimos una conversación telefónica, nos dimos cuenta del gran apoyo y la disposición que tiene, de verdad, a través del Instituto Belisario Domínguez para todos los trabajos. Y de verdad, estamos muy contentos, San Luis Potosí, y aquí se ve la voluntad de todos, la voluntad de mis compañeros, de mi compañero José Luis, de mi compañera Yolanda, presidenta, muchísimas gracias por estar aquí, de nuestra presidenta magistrada, muchísimas gracias, Olga Regina, del secretario general de gobierno, maestro Guadalupe, muchísimas gracias, y de cada uno de mis compañeros que tuvieron a bien estar aquí este día, porque eso nos habla del gran trabajo y la entrega que tenemos por San Luis Potosí. Gracias, Rodrigo. También, senador, Rodrigo estuvo muy atento a todos los trabajos que se estuvieron llevando y estuvimos de verdad trabajando una agenda muy interesante, y tan es así que hoy también se va a dar a conocer este Diplomado de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Un Diplomado que únicamente se ha llevado en la entidad de Quintana Roo, y somos la segunda entidad en el país, San Luis Potosí, en la cual se va a llevar a cabo. Muchísimas gracias. Y de verdad, es muy interesante que está el compromiso de mis compañeros, de mi compañera la presidenta, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo también, para este trabajo, porque queremos llevarlo a todas las mujeres de San Luis Potosí. Y queremos hacerle la invitación para cuando sea la clausura de este diplomado, senador, nos acompañe a San Luis Potosí, por favor, a esta clausura de este diplomado. Que San Luis Potosí y a nuestra compañera senadora Graciela Potosina, los vamos a esperar con los brazos abiertos. Y muchísimas gracias. También es muy importante recalcar que tan buena voluntad hay del Instituto Belisario, que vamos a tener una donación de libros para la Biblioteca de San Luis Potosí, del Instituto de Estudios Legislativos de San Luis Potosí. De verdad, muchísimas gracias. Y todo lo demás que vamos a ver a través de este convenio. Gracias nuevamente y es un gusto estar aquí. Agradecemos las palabras de la diputada Emidalia Saldaña Guerrero, la secretaria del Instituto de Estudios Legislativos del Congreso de San Luis Potosí. Y en la recta final de este evento tan importante que nos convoca el día de hoy, tendremos el gusto de escuchar el mensaje del maestro José Guadalupe Torres Sánchez, quien acude en representación del gobernador constitucional de San Luis y es el secretario general de gobierno del Estado. Por favor, secretario. Buenas tardes a todos. Quiero darles las gracias a los integrantes del Presidium de hacer partícipe de este acuerdo de voluntades al Poder Legislativo, en particular a la diputada Yolanda Josefina Cepeda, presidenta de la directiva del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. También a la magistrada Olga Regina García López, presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí. Al diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí. A la diputada Emma Hidalia, amiga Saldaña Guerrero, secretaria del Instituto de Investigaciones Legislativas del Honorable Congreso de San Luis Potosí. A Rodrigo Ávila, secretario técnico del Instituto Belisario Domínguez. A la senadora, amiga Potosina Graciela Gaitán, del Partido Verde Ecologista de México. A las y a los invitados especiales, los diputados, los congresistas del Congreso del Estado de San Luis Potosí, a quienes aprovecho la oportunidad de estar en esta alta tribuna y darles las gracias por su solidaridad con el Estado potosino. Pero sobre todo, en especial por su anfiotrionía, al senador Miguel Ángel Osorio Chón. Senador, gracias, presidente, además del Instituto, doctor Belisario Domínguez. A los medios de comunicación, gracias por cubrirnos. Señores y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Quisiera comenzar mi breve intervención evocando las palabras del más destacado y valiente de los senadores mexicanos, aquel 17 de septiembre de 1913. Me refiero, por supuesto, al hijo pródigo de Comitán de las Flores Chiapas, el doctor Belisario Domínguez Palencia, cuyo nombre distingue y da brillo al Instituto de Estudios de esta Cámara Alta del Poder Legislativo Mexicano, que dijo Un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria estará salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. En horas graves para la patria, ese supremo esfuerzo puede tener clave heroica, como lo demostró el senador Belisario Domínguez, al indicar a quienes asesinaron a Madero y con ello, lo incipiente promesa democrática que se vio truncada por intereses aviesos. Pero hay también momentos en que ese supremo esfuerzo lo pueden realizar los diferentes actores de la patria, expresándolo en actos responsables, constructivos y plenos de concordia republicana como el que se lleva a cabo este día. En ese contexto de federalismo parlamentario y de suma de esfuerzos por el bien común, que deseo transmitirles un saludo respetuoso y fraterno de parte del señor Gobernador del Estado de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, quien por mi conducto expresa su pleneplácito por el trabajo de coordinación y colaboración que, a través de este acuerdo, están llevando a cabo el Poder Legislativo Potosíno y este preclaro Senado de la República. El convenio que hoy se materializa será en beneficio de la calidad del trabajo legislativo que se realiza en San Luis Potosí, pero estoy seguro que también abonará a que sea todavía mejor el formidable trabajo que se lleva a cabo en esta Cámara. La historia legislativa de San Luis Potosí está por cumplir 200 años de existencia y ha dado muestra de extraordinarios parlamentarios, como es el caso de don Ponciano Arriaga Leija y de instituciones políticas visionarias, como su Procuraduría de los Pobres. El próximo año, también se conmemorará el Centenario de la Autonomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y esto lo menciono, porque esta institución forma muchos de los investigadores que realizan trabajos científicos en materia parlamentaria y estoy seguro que en muchos sumarán a lo que realiza el personal que conforma el Instituto de Investigaciones Legislativas de San Luis Potosí. Agradezco también la generosa voluntad del Senador Miguel Ángel Azorio para permitir que el Instituto Belisario Domínguez Palencia proporcione su amplio conocimiento y su vasto bagaje para robustecer el trabajo que realizan con entrega y compromiso las y los legisladores potosinos. Este convenio es también la constatación de que en el ejercicio de gobierno en un régimen democrático y plural, es fundamental habilitar espacios para que las instituciones trabajen sin sesgos ideológicos, se concentren en aquello que nos es común, premien el rigor metodológico que sustenta nuestras decisiones y finalmente que pongan el interés general por delante de nuestras visiones parciales. Por todo cuanto he referido, no me resta sino desear el mayor de los éxitos a los trabajos que habrán de derivarse de la firma de este importante acuerdo interparlamentario. Estoy seguro que todo lo que se construya, teniendo como cimiento este cimiento, este convenio será en beneficio de San Luis Potosí y de la bendita patria mexicana. Enhorabuena y que todos tengan una espléndida tarde. Desde luego que agradecemos al maestro J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno del estado de San Luis Potosí, en representación del gobernador, el licenciado José Ricardo Gallardo Cardona. Señoras y señores, de este modo es como damos paso con la firma del convenio de colaboración entre el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía de este convenio. Finalmente, señoras y señores, escuchamos el mensaje de nuestro anfitrión. El senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Muy buenas tardes a todas y a todos. Es de verdad un gran gusto para las y los senadores de esta Cámara el recibirles. Estamos platicando a ver si nos da hacer la sede alterna del Congreso de San Luis Potosí. Hay 17 de 27, creo que podremos lograr buenos acuerdos para ese gran Estado que es San Luis Potosí. Mi compañera senadora María Graciela Gaitán Díaz y servidor, les damos la bienvenida a nombre de todas y todos los senadores. Sé que estuvieron, así se planeó, en la casona de Jicotencal. Qué gusto que pudieron estar en esa casa, en ese espacio histórico, en ese lugar donde se lograron muchas cosas muy importantes para nuestro país. Miren, en momentos tan complejos como los que estamos viviendo, que tampoco nos deben de sobresaltar. Siempre hemos pasado en nuestro país por circunstancias difíciles, pero en momentos en que parece que cada quien trabaja por su lado, que por un lado está el legislativo, por otro el ejecutivo, por otro el judicial, que no hay acuerdos, que hay polarización. Eventos como este nos permiten decir que sí se pueden lograr la unidad, la convergencia de ideas y poder trabajar juntos para los que nos pagan, para los que votaron por nosotros, que son las y los ciudadanos. Por eso me da mucho, mucho gusto recibirles, decirles que para nosotros es un honor llevar a cabo este acuerdo. Y recibir alace a los diputados, a los 17, particularmente a la diputada Yolanda Cepeda Echavarría, quien puso mucho entusiasmo para la realización de este convenio. De verdad, muchas gracias. Bienvenida, diputada. Diputado José Luis Fernández Martínez, también agradecerte mucho el que se diera la disposición para alcanzar el día de hoy este acuerdo. A la magistrada Olga Regina García, muchas gracias. Esto es lo que hablo, de la coordinación de diferentes ámbitos, espacios de gobierno. Al maestro José Luis Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de gobierno. Un saludo a mi amigo el gobernador y desearles, ahora que inician su gestión, el mayor de los éxitos. San Luis se lo merece. Y saludar a la diputada Dalia Saldaña, con quien efectivamente hicimos un Zoom, no, una llamada telefónica en la que participamos tres. Y ahí nos pusimos de acuerdo para lograr este convenio, que es bien importante. Miren, el Belisario es un espacio de las y los senadores. Sirve para hacer mejor nuestra tarea legislativa. Aquí se llega de diferentes lugares. Hay quienes se dedicaban al sector privado y llegaron de senador a sus senadores. Quienes estaban en el campo trabajando y no sabían nada del tema legislativo, llegaron de senadores. Por su representación popular, por su espacio de representación, como todas o todos ustedes. Lo importante es que se llegue con las ganas, y esto pasa por la preparación, por la capacitación. Y el Belisario lo que les da son los instrumentos para que podamos ser mejores legisladores. Datos, información. Y trabaja para todas y para todos, sin tintes partidistas. Y créanme, ha funcionado. Es un privilegio ser presidente de este espacio en el Senado. Y lo que hemos hecho es llevarlo a los estados, hacer más Belisario en los estados. Que se logre coordinación, conocer más las entidades. Que las y los senadores conozcan más los estados y que los estados conozcan más el Senado de la República. Hemos avanzado porque llevamos varios convenios. Convenios para la capacitación de los tres órdenes de gobierno. Capacitación que permite darles lo que se ha formado dentro del Instituto por muchos años. Y que pueda estar cerca a la mano de ustedes. Y por supuesto, nosotros tener lo que ustedes han trabajado, lo que se han trabajado en legislaturas pasadas. Ahora, que hay dificultades, creo que si no nos ponemos de acuerdo, si no buscamos alternativas de unidad, entonces las cosas no nos van a salir bien a nuestro país. Siempre hay factores externos, pero si los sumamos a los internos, entonces no funcionan bien las cosas. En lo económico, en seguridad, en lo social. Venimos de una pandemia que, por cierto, seguimos dentro de ella, con un número de contagios elevadísimo, con mayor ocupación en hospitales. Afortunadamente, ya con el sistema de vacunación se ha evitado el que pegue tan duro como nos dio. Y las más de 300 mil registradas y 500 mil que se piensa que son víctimas de esta pandemia. Nos deja una gran enseñanza. Y creo que para el sector salud, que fue un reto, hoy pues tienen que estar mejor preparados en los estados y, por supuesto, en el país. En el tema de seguridad, si no nos ponemos de acuerdo, recuerdo mis visitas como secretario de Gobernación a la entidad, siempre fue para coordinarnos, siempre fue para trabajar juntos. Es un tema que, si se ve de manera aislada, no va a dar resultados. Y estamos pasando por una crisis, lo tenemos que aceptar. Los números no mienten. Y no se trata de señalar, de echar la culpa a ningún gobierno, se trata de resolver juntos. Para eso nos elige la población, para eso nos da la oportunidad de servirles. Y en el tema económico que, pues, entre la guerra de Rusia con Ucrania, entre la desaceleración que tienen países vecinos, pues nos pega. Y hoy estamos en una inflación récord, estamos en una circunstancia de falta de oportunidades en empleo, y de una carestía y una falta de poder adquisitivo de las familias mexicanas. ¿Qué nos obliga a trabajar juntos? ¿Qué nos obliga a hacer mejor políticas públicas desde el gobierno? A hacer mejores leyes desde los congresos, a impartir mejor la justicia desde los tribunales. Eso es lo que nos obliga a las circunstancias que nos pasan. Yo siempre digo que las crisis son oportunidades, y las tenemos que tomar todos. Y las tenemos que hacer juntos. Más allá, si hoy gobierna un partido a nivel nacional y otros a nivel local, esto va cambiando y tenemos que comportarnos cuando se es oposición, como cuando éramos gobierno y queríamos que se comportara la oposición. Y tiene que comportarse el gobierno con la oposición como pensó que quería cuando era una oposición, que se comportara. Tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer políticas públicas de largo alcance, porque si no caemos en las ocurrencias, en las acciones de la inmediatez, de las crisis, y eso no ayuda a la población y eso no nos resuelve los problemas. Por eso es que de este convenio se van a derivar otras acciones, como el curso que entrará el 11 de agosto, iniciará el 11 de agosto, que es un tema que para mí es bien importante, relevante, y tenemos que voltear los hombres hacia este tema con mayor fuerza. La violencia, las agresiones hacia las mujeres es cada vez más elevado. Los números nos hablan que nuestras acciones para erradicar la violencia hacia las mujeres no han sido todo eficaces, que todavía no hay una capacitación a fondo, que todavía se llega con ministerios públicos que invitan a los acuerdos, y luego ese mismo ministerio público registra un feminicidio más. Por el haber tomado una decisión errónea, porque no está bien capacitado. Porque no todos estamos al frente de un tema tan fundamental, que se refleja también en la violencia política de género. Hasta hace poco se decía, bueno, ¿por qué hay que platicar del tema si no hay tantas mujeres participando? Pues por eso. No hay muchas mujeres participando porque pareciera que le vamos dando dádivas y vamos dejando que participen poquito a poco. Ahorita me decía la presidenta de la mesa directiva con orgullo, te digo que siete de los integrantes de la mesa directiva en San Luis Potosí son mujeres. Pero para llegar, ustedes tuvieron que pasar muchas otras cosas antes. Que se le diera el voto a la mujer, que se abrieran las oportunidades, que se obligara a los partidos políticos a generar capacitación para la apertura, a la participación a la mujer. Hay estos recursos que luego no los ocupan para ello, pero ahí están los recursos que el INE tiene que supervisar, que se apliquen correctamente. Y bueno, todos los problemas que se encontraron para legislar paridad y luego para poder evitar que hubiera esta violencia política, que tratara de que no accedieran al poder. Y con ello, que no estén en donde deben de estar, por su capacidad, por su inteligencia, en la toma de decisiones, que ustedes sí lo saben hacer muy bien en favor de México. Y entonces, pues pareciera que estos cursos no son tan importantes y créanme que son vitales porque se siguen dando. No sólo agresiones, no sólo evitar que sean candidatas, sino hasta asesinatos. Para evitar su participación. Entonces, a mí me da mucho gusto que este sea nuestro primer acuerdo, digamos, en intercambio. Más allá de todo lo que vamos a abrir del Belisario Domínguez, pues es bien importante estos cursos. Yo creo que podemos brincar después a otro. Ustedes están cerrando su primer año como legisladores. Pues nunca se deja de aprender. Podemos hacer un curso para mejores técnicas legislativas. Creo que sería muy importante. Y por supuesto, para uno, para otro y para lo que sigue, les agradezco mucho la invitación y puesto para estar en San Luis Potosí, para echarlos a andar, para no solamente la clausura, sino para echarlos a andar e invitar a la sociedad a participar en estos temas tan importantes. Por eso reitero nuestro agradecimiento. Es bien importante para México. Y es bien importante para un gran Estado como es San Luis Potosí. Muchas gracias por su atención. Señoras y señores, a nombre de la 65ª Legislatura del Senado de la República, agradecemos su presencia y permanencia dentro de esta importante firma de convenio de colaboración entre el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y el Congreso del Estado de San Luis Potosí. Desde luego invitamos a los medios de comunicación presentes para la realización de la fotografía oficial de esta firma de convenio. Desde luego invitamos a los diputados y diputadas que esta tarde nos acompañan, sean tan amables de incorporarse a nuestro presidium para la toma de esta fotografía oficial. Si nos pueden apoyar algunos diputados. Gracias. Gracias.